Hay un remesón en Panamericana Televisión. La periodista Rosana Cueva, presentadora y directora periodística de Panorama, se fue a trabajar a América Televisión. Este es el comunicado oficial, porque ya los rumores venían desde la semana pasada, donde le dan la bienvenida a la familia periodística de América y Canal N a Rosana Cueva, quien dice los acompañará desde el 17 de octubre como productora general de noticias. O sea, va a tener a su cargo todos los programas de noticias que se producen en esta sala de redacción y tendrá el apoyo de los periodistas de esta casa. Rosana trae años de experiencia, es una tarea difícil y complicada, como lo es el ejercicio del periodismo de investigación en el Perú. Bueno, pero lo que están diciendo, ella va a reportar, dice, directamente a esta dirección periodística, que el director periodístico es Gilberto Hume, de ambos canales. Ella estuvo muchísimos años al frente de Panorama, que es algo así como hasta el momento había sido el único fortín de investigación periodística y de destape político en los últimos años. Creo que la mayoría de destapes, la mayoría de grandes denuncias, la mayoría de denuncias de corrupción han salido de las investigaciones que ella dirigía junto a su equipo periodístico. Si bien es cierto, ella se ha ido al otro canal para ser la productora general de noticias, más no están llevándola para que ella dé la cara en un programa, por lo menos no en un principio. Tampoco se sabe si ella se va a llevar a parte del equipo que la acompañó durante todos estos años. Las otras voladas, porque solamente son voladas, es que la que se sentaría y ocuparía su lugar en Panamericana sería Mavi La Huerta, que, bueno, digamos que muy investigadora y muy de destapes no ha sido en los últimos años. Pero, ¿cuál habría sido el causante por qué Rosana Cueva habría tomado esta determinación de irse a ser la productora general de noticias de América Televisión y de Canal N cuando ella estaba acostumbrada a ser la directora y a dar la cara? Es algo así como lo que nosotros hacemos, damos la cara todos los días y además dirigimos periodísticamente el programa para ir a pasar, digamos, a un segundo plano. Bueno, muchos, muchos rumores apuntan a que ella se habría quedado muy fastidiada por las denuncias realizadas en el programa de Beto Ortiz acerca de esta actuación de Chibolín, de Andrés Hurtado, junto al presidente Castillo, donde le ofrecieron ayuda en millones de soles a los niños enfermos de cáncer y que luego todo resultó ser un simple truco marquetero. También le habría a ella fastidiado bastante que alguien de su propio canal esté recibiendo dinero de los partidos políticos, como en este caso el de Renovación Popular. Estas críticas que se le habría hecho a estos dos puntos, a ella, le habrían molestado mucho, sobre todo porque lo que se sabe es que le habían prohibido pronunciarse al respecto en ese canal. Bueno, así están las cosas, todo lo que ha traído cola estas denuncias serias que se le han hecho a Andrés Hurtado. Lo que nos, algo que nos hace pensar es cómo prefirieron dejar ir a Rosana Cueva y más bien no pedirle de pronto su renuncia a Andrés Hurtado y dejarlo fuera del programa por tantas vergonzosas denuncias que hay.